producto de monomios para multiplicar dos monomios hay que recordar que tienen tres partes un monomio tiene un signo un coeficiente y una parte literal eso de que no, que tienen dos partes de coeficiente no, el signo hay que tenerlo en cuenta porque es la razón por la que se equivoca la gente el 90% de las veces porque no considera el signo entonces para multiplicar dos monomios por ejemplo 3xy cuadrado por menos 2xy cuadrado y uno se operan los signos los signos también se operan 2 se operan los coeficientes a lo que yo llamo el número pero como yo veo que la gente se equivoca 90% el signo es igual el signo también existe se operan los coeficientes y se opera la parte literal se opera la parte literal recordando la propiedad de las potencias de que x elevado a m por x elevado a n es igual a x elevado a m más n capizzi entonces esto sería más que aunque no esté se pone más por menos menos 3 por 2 6 x por x cuadrado aquí es como si hubiera un 1 y aquí también x por x cuadrado es x cubo se suman los exponentes y elevado a 2 por y elevado a 1 es x elevado a 3 capizzi o no capizzi de que ah, o sea te lo estoy explicando y no te he enterado perdona el que perdona pero tú cuando yo hablo tú me escuchas tú estás tu bola tú estás tu bola es que no, es que no, no no, es que no vale pues date un poquito más deprisa más por menos menos 3 por 2 6 x1 por x2 x elevado a 3 y elevado a 2 por y elevado a 1 y elevado a 3 what's the problem? eh, tranquilo tranquilo con la velocidad que es muy mala 2x cuadrado por menos 4x cubo ¿cuánto sería? más por menos menos 2 por 4 8 x cuadrado por x cubo x quinta x quinta menos 4x por 2 x cuarta sería menos por más menos 4 por 2 8 x por x a la cuarta x elevado a 5 capizzi o no capizzi ¿sí? veremos a ver ¿qué? ¿qué?